Es ahí donde en realidad uno entra en reflexión porque una vez tú te das una bocanada de cannabis lo que sientes en tu boca es una explosión de sabor y obviamente ya empiezas a sentir muchas más cosas y creo que el cannabis en mí, por ejemplo, en mi experiencia personal me ayudó a expandir el cerebro y me ayudó a edificar muchas más cosas que para mí eran tangibles, entonces ha hecho una realidad. El cannabis hay veces puede ayudar a que las cosas se construyan del daño tras del daño y pueda lograrlo tener tangibles.